Bueno, Raúl, se viene una nueva película en el ciclo de cine de películas de terror, ¿no? Sí, más bien de terror psicológico, no es de Hugo, sino... Pero viene una muy buena, muy interesante, que se llama Latidos en la oscuridad, el viernes a las 20 y 30 horas, como siempre en el risuto, una película realmente moderna, con mucho ritmo y una muy buena trama, atrapadora, atrapante en realidad. Bueno, después de eso vamos a parar Semana Santa porque no abre el risuto y retomamos con La Monja, que ya es una película de terror más clásica. ¿Cómo le fue con la primera película a La Huérfana? No tan bien, esperaba que fuera más gente, pero parece que el miedo no es sonso, como se llama el ciclo, ¿no? Claro, veníamos muy mal acostumbrados de lleno, lleno, lleno. Esta, bien, pero no, no tanto. Porque la gente nos decía incluso que se asustan. Qué gente grandota, ¿no? Sonza. La gente es media miedosa, pero les va muy bien a las películas de terror, por algo las siguen haciendo, ¿no? Sí, las siguen haciendo, pero en Carlos Paz le da miedo a la gente. Mirá vos de lo que se asustan, tantas cosas que hay para asustarse. Recordemos el día y el horario. Bueno, Latidos en la oscuridad, viernes 20, 30 horas. Después continuamos, salteamos Semana Santa y pasamos a La Monja, viernes 20, 30 horas. Y terminamos el ciclo de cine de terror con Los Pájaros, un clásico de Hitchcock. Para dar paso después al cine francés, que eso sí tiene mucho éxito. ¡Suscríbete al canal!